El universitario nos ha dejado muchos temas para poder conversar, ¿no? ¿Cuánto sufre la U cuando no está Valera y cuando no está Urruti? De los dos hombres más importantes. Y también, por supuesto, creo que hoy siente la ausencia de Corzo. Le va a significar mucho la ausencia de Quina, que lo termina perdiendo por expulsión para el próximo duelo contra Cienciano. Y muchos temas más que vamos a ir conversando. La falta de rotación quizás le juega también un papel a Universitario Deportes en contra. No se movió mucho al equipo. Se ha repetido en 15 días, cuatro compromisos es bastante, pareciera, para un equipo que no movió mucho. Tuvo para rotar, pero no movió mucho. Hoy, lo importante, al margen de las ausencias y de lo que le hace falta a Universitario, sin la presencia de Valera y de Urruti, que lo pierde en el trámite del partido, hay que destacar, indudablemente, una gran victoria del Deportivo Municipal. Bois, en un horrible primer tiempo para los intereses de Bois, luego recupera el terreno en el segundo, lo termina igualando. Y vamos a hablar, indudablemente, de lo que ha significado, o lo que va a significar mañana, el duelo para muchos de la jornada entre Alianza Lima y Sporting Digital. Vamos a saludar a nuestros compañeros. Vamos a saludar a Elo Bengocha, que está con nosotros. Rosero, ¿cómo estás? Bien. Canal exclusivo de Movistar TV.